¡Suscríbete al canal! ...con doble vara, con doble moral, te dicen que te van a cuidar pero no te cuidan nada, como por ejemplo ahora Alberto y Aníbal Fernández con el tema de narcotráfico, por eso le puse que son simuladores, estos son estos tipos, son los simuladores, ahí los ves, Alberto, a Cristina, a Sergio y Aníbal Fernández, los tipos no te solucionan, bájame la música si querés, absolutamente nada, lo único que hacen es generarnos más y más problemas, son los simuladores, no están nunca con nuestras necesidades, están siempre resolviendo sus problemas personales, por eso le puse los simuladores, simuladores, eso es lo que son chantas. Hoy el presidente acordó que mañana van a ir a Rosario, se acordó después de tres años de gobierno que existe el narcotráfico en Rosario. En Rosario, mira, en lo que va del año hay más homicidios que días, 66 homicidios en 65 días, más de un homicidio cada 24 horas, simuladores, mitómanos, cílicos, mañana van todos a Rosario. El presidente tomó un curso de actuación bastante rápido, puso cara de compungido y dijo que va a tomar medidas para combatir el narcotráfico. En Rosario no se lo creyó, por supuesto, ni su perro Dylan, porque son y es un simulador, simuladores, mira. Quiero anunciarles que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular estas organizaciones del crimen, con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las fuerzas armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar, como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. ¡Uf! Me dormí con este señor, me dormí, por favor. Hablan como que todo les pasa al otro. Quieren gobernar, solo les importa el power, el poder, pero nosotros no les importamos ni un poco. Están jugando a hacer algo que no son, por eso son los simuladores. Uno juega a ser presidente, el otro juega a ser ministro de seguridad, Dios. Y ella, la vice, juega, ella juega con todos nosotros desde hace muchísimo tiempo, especialmente con los pobres. Están simulando que les interesa algo que nos pasa a nosotros, o que en este caso les pasa a los rosarinos, pero es absolutamente todo mentira porque son simuladores. Igual nadie se los toma en serio. Tuvieron que esperar que la gente, que la gente común de Rosario rompiera, desbaratara un búnker para decir mañana nosotros mandamos gente a Rosario. Míralo, simuladores. Se llevan la heladera del narco, se llevan la heladera del narco, eh. Miren, sacan el colchón, aquí vienen con el colchón, se lo llevan los vecinos. Es como una especie de botín. Están robando todo. Miren, la casa va a quedar destruida. Miren los ventiladores. Ahí están sacando los ventiladores, los espejos, las sillas, el narco, hasta el inodoro. Ahí está el inodoro, el inodoro del baño, eh. Se están llevando el inodoro del baño. Es una imagen increíble, impensada. El aplauso de los vecinos. Obviamente, ¿qué esperaban? Que los vecinos se bancaran la muerte de una criatura con un futuro por delante. Eso esperaban simuladores, payasos. No les importa nada la vida de la gente, mucho menos la vida de la gente de Rosario. Decía que los vecinos no se bancaron la muerte de esta criatura. Y además, nada. Además de la venganza, se robaron ventiladores, se robaron un inodoro. Ahora, lo más loco es que los narcos piden que les devuelvan las cosas que les afanaron. Porque si no, van a salir a matar a los vecinos. Simuladores. Escucho, manga de giles. Van a tener que devolver las cosas que sacaron adentro de la casa. Porque si no, la moja muerto todos los días dentro de la casa. ¿Me escucharon, manga de giles? Todas estas balitas van para ustedes, guacho. Van para ustedes. Me vale que devuelvan las cosas. Porque le vamos a todo plomo. Giles. Bueno, Far West, la verdad que la Argentina de Rosario se ha convertido en un narco Estado, un narco kirchnerismo. Hoy vamos a conversar con Luis Juez para preguntarle también qué pasa con la falopa, con el narcotráfico, con el narco menudo en Córdoba, ya que él quiere ser gobernador. Pensaba que las autoridades, nuestros gobernantes, solo miran esto que pasa por televisión, al igual que vos que estás en tu casa laburando y ocupándote de llegar a fin de mes, porque son unos simuladores. Si los vecinos, y ayer se lo decía a Jonathan Biale en su programa, le mando un beso, si los vecinos lo pueden hacer, van con un martillo, con un hacha y tienen abajo un búnker, ¿cómo no lo va a poder hacer este gobierno, un gobierno, el gobierno que sea? ¿Cómo puede ser que las fuerzas de seguridad no hagan nada? ¿Por qué tenemos que ser los argentinos rehenes de los delincuentes? Porque estamos gobernados por simuladores. Estamos viviendo en el narco kirchnerismo. Simuladores. La gente ya sabe, y por eso ayer lo hicieron, saben dónde están las cocinas, los bunkers de los narcos. Van y lo derriban. Y ustedes, simuladores, ¿qué van a hacer? Una puesta en escena, como siempre. ¿La policía no sabe nada? Este poliladrón está destruyendo a la Argentina y a los argentinos. Esto es tierra de nadie, esto es tierra arrasada. Mirá el tuit de Diana Mondino, gobierno, actuando en Rosario. Proteger vecinos, proteger narcos. Nadie le cree a este gobierno, nadie le cree, no le creemos al gobierno que está del lado de la gente. No se lo creemos, de ninguna manera. Ustedes son un acting caminando, son una manga de mentirosos. ¿No les da vergüenza simuladores? Juegan a eso, hacen el acting, son un programa de televisión mal hecho. Bueno, poneme la música, son los simuladores. Imagínatelo, Alberto, Aníbal, a Sergio y a Cristina. Ahí van los cuatro simulando que mañana les importa un huevo lo que le pasa a la gente. De Rosario, simuladores. Mirá, el presidente Alberto Fernández hoy decía una pelotudez leída que no se puede creer porque ni siquiera tienen, ¿viste?, tienen el liderazgo, la actitud de decirlo sin leerlo porque es el presidente. El ministro de Seguridad de la Nación o de Inseguridad, Aníbal Fernández, mañana va a hacer un gran circo, digámoslo a Rosario. Mirá, hay una gran diferencia, dice Aníbal Fernández, entre narco y tranza. Y al tipo al que le desvalijaron la casa hoy solo vendía unas bolsitas para darle de comer a su familia, decía Aníbal Fernández. O sea, Aníbal está defendiendo al narco. O al narcomenudeo, al tipo que vende la falopa. ¿Está claro para quién trabaja el ministro de Seguridad de la Nación? ¿Alguien se comunicó de este gobierno con la familia del chico asesinado ayer? Pero para defender al dealer, Aníbal siempre está antes porque son unos simuladores. Nadie llamó a la familia de la criatura. Hoy escuchaba a la tía de la criatura por televisión, simuladores. No voy a permitir especulaciones políticas, dijo el mequetrefe. ¿Qué especulación política si lo que estamos viendo es la verdad? Están matando gente y a ustedes no les importa porque son simuladores. Alberto Fernández, que ahora toma esta medida, es el mismo que quería darle más conectividad a los presos. ¿Para qué le quería dar más conectividad a Alberto Fernández a los presos? Simuladores están jugando con todos nosotros. Simuladores están jugando con los rosarinos. Simuladores mañana van a ir a hacer circo. La gente ya no les cree. Simuladores. ¿Ustedes lo que hacen? Como el presidente hoy, Aníbal Fernández, dice la verdad, que, che, me parece, estoy mirando La Nación más, estoy mirando, bueno, ningún canal, obviamente, oficialista, y dicen que deberíamos ir. ¿Por qué no vamos? Bueno, dale, entonces yo hago una cadena, dice Alberto, o digo alguna boludez. Lo leo en el teleprompter, total, me da lo mismo. Viste que con el mismo tono te dice eso de Rosario, como cualquier otra cosa. Y vos, Aníbal, mañana tenés que ir. Parece que Perotti también se enteró por los portales, porque te das cuenta que no hay conexión de nada. Y el intendente debe estar llorando que no puede con lo que pasa allá. Tampoco dijo, che, ya tenemos detenidos a los tipos que balearon el súper de la mujer de Messi. What? Nadie dice nada. No. Ellos dicen, mira, vamos a una cosa más rápido, vamos de acá para adelante. Y lo que pasó, pasó. Simuladores. Están jugando con nosotros, con nuestras vidas, con las familias. ¿Cómo creen que está la familia del chico que ayer mataron? Vivimos, lamentablemente, en un narcoestado. Simuladores. El abogado penalista Damián Odetti estuvo en un canal de televisión, en A24, en el programa de Facundo Pastor. Se despachó de lo lindo. Habló de Aníbal Fernández, de Sergio Massa, y los trató de narcotraficantes. Cerrame la cuatro simuladores. Mirá. Que tiene antecedentes, que seguramente hicieron cosas que ninguno de nosotros se nos pasaría, ni siquiera, pero por la mente, ni hacer, ni podemos ni siquiera ver, no son ni siquiera comparables con un ministro de seguridad de la Nación, con Aníbal Fernández, que es el más narco del país, y por eso está todo como está. No podemos compararlo con Sergio Massa, que manejó la droga de Tigre y ahora maneja todo el país, y por eso un fiscal de él está ahora siendo, por ser juzgado en un jury el día 28 de marzo de este año, y fue acusado por la jueza Arroyo Salgado por ser líder de una barca narcotraficante, combinada con policías, abogados y civiles, los cuales yo denuncié y están presos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, y me hablan de que no está montado narco. Nah, déjense de joder. Másteme y déjeme que me deje de hablar. Pero lo que sea lo voy a decir. Le caiga el que le caiga. Y como le caiga, me chupa tres colinos. Seguramente esperemos que no te hagan un llamadito porque dije a algunas personas que por ahí le hemos estado mencionando. La pregunta que me hago es dónde está Facundo Pastor. Fuentes cercanas cuentan que estaría secuestrado en la Vendimia. Allá quedó y no volvió. Y a Odeto lo rajaron cinco minutos después, cuando fueron a la tanda seguramente, se busca el paradero. Le van a hacer una perimetral para que no se acerque al canal por lo menos a 300 metros. Increíble. Odetti habló de narcoestado. Acusó al ministro de Seguridad y al ministro de Economía. De narcos. Y después te preguntás, che, ¿vos sabés por qué creció tanto el narco en estos últimos 20 años? ¿La respuesta es clara o prefieren que les haga un dibujito? ¿Simuladores? ¿Se acuerdan cuando Felipe Solá y Daniel Arroyo en campaña cruzaban a Aníbal Fernández de narco? El problema de hoy. Ni la cucaracha me resiste. Simuladores, mirálo. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí. Yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. ¡Gracias! 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 Diría crónica, fuertes declaraciones de la placa roja. ¡Ay, Dios! Los tres fueron ministros de este gobierno. Mamita. Simuladores. Ojo, lo que sucede en Rosario también pasa en el Conurbano y en Córdoba. Ya está Luis Juez, vamos a conversar porque él quiere ser gobernador y si es gobernador y lo consigue cuando lo consiga, va a tener un despelote descomunal, monumental allá. Dijo Jorge Macri, si siguen por este camino, Quilmes, Moreno y San Martín son los próximos rosarinos, Rosarios del Conurbano bonaerense. Pero dijo Bernier otro día que esto él lo soluciona en 15 días lo de Rosario. Pero claro, Moreno, Quilmes y San Martín son los desfelotes. ¿Por qué no arranca por ahí Berni, no? Si es por ahí, ¿por qué no lo hace? ¿No? Intendencias todas a ver radical. No, todas peronistas las intendencias. Si es tan fácil, Berni, ¿por qué no los rascase a todos los narcos con una patada en el culo mañana mismo? En la provincia de Buenos Aires negocian con el narco. Esto sí, esto no. Y el otro día se lo preguntó un invitado, me dijo, no, nada que ver, no, sí, todos sabemos qué es, mándamelo para allá, mándáselo a otro municipio, córremelo. Todo el mundo sabe que esto existe y qué pasa. Si son todos cómplices, emuladores, pero con el delito no se negocia. ¿Cómo hizo el presidente de El Salvador? Si querés terminar con las mafias, se puede. Sí se fue, pero tenés que tener unas pelotas enormes, ponerlas arriba de la mesa y querer terminar con esta corrupción y con el narcotráfico. Mirá lo del tipo, al presidente Bukele, advirtiéndole a las maras, a las maras, que si mataban gente al azar, como habían prometido, no les iba a dar comida a los terroristas. Simuladores, aprendan. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Recuerden que en las cárceles no solo están los 17.000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6.000 que hemos arrestado en estos nueve días. Impresionante. De esta forma, mirá, me lo noté. Bukele logró bajar la tasa de homicidios al 0%. Tiene una imagen positiva del 92%. No existe en el planeta. No creo que haya otro presidente que tenga una imagen tan alta, un apoyo tan alto. Pero claro, él no es un gran simulador como los nuestros. El mequetrefe tiene apenas 9% y no sé cómo de imagen positiva. Y quiere ir por la reelección. Simuladores. Mirá esto. Esto es hermoso. Hay que ver quién se le anima a Alberto Fernández en una paso. Todos se te animan, Alberto Fernández. Todos, todos, todos. Eso es más fácil que la tabla del dos. Ni siquiera uno de cada 10 argentinos lo votaría. Gestión pésima. Ni no, del frente de todos contra todos. Se lo banca a Alberto Fernández. Simuladores. Ahora, el mequetrefe tiene la autoestima súper elevada. Me ve en un aspaso, dice. Todo es raro hasta que ocurre una vez. Claro, el tipo es presidente. Simuladores. Ahora se cree John Lennon. Mirá lo que dijo. Mirá lo que dijo John Lennon. No me dejen soñando solo. Sueñen conmigo. Vamos a cambiar el mundo. No, yo te digo. Este cuando decís no podés. No, debe estar. Se habrá fumado un porro. Le pidió a un amigo de él. Le dijo, chavalo Aníbal, decirle, no sé, que manden porro. Porque la verdad está todo fumado. Sinceramente, dan vergüenza. No me dejen soñando solo. Dice que soñemos con él. No sé cantar bien. Este presidente lo que da es sueño, da aburrido, da patético. Es un simulador. Otro que está súper aburrido es su hijo, el hijo del presidente. No saben qué joraca gastar su tiempo y ahora interviene ropa. Y sí, nunca un currículum. Todo con la nuestra. Míralo. Intervenir ropa es mi pasión. Amo intervenir ropa. Amo no gastar un peso y hacer un outfit con ropa que ya tenía, que le puedo dar una segunda vida. Hola, estúpidas. Hoy les voy a mostrar cómo hice un outfit con toda ropa que intervine, que tenía, que no me gustaba y la adulteré toda, ¿ok? Arranqué con este puti short que no me gustaba cómo quedaba. Lo tengo hace mil años, me quedaba mejor antes. Ya no. Es lindo arrancar así. Hola, estúpidos. Se hizo un puti short. Está bien. Todos tenemos jeans que ya no nos quedan más y no podemos hacer un puti short. Está bien, interviene ropa. Total, trabaja de hijos. Y total, la mayoría, no todos, pero la mayoría laburan de ser los hijos de los presidentes, se van con la nuestra. Ahí está Ito de la Rúa también, viviendo de nuestra guita, como un duque. Simuladores, todo con la nuestra. Publican supuestos chats de Alberto Fernández con Roberto Navarro. Seré el que termine con 20 años de kirchnerismo, dice el tipo. Le quiero decir algo, presidente. Usted no solo terminaría con 20 años de kirchnerismo. Usted está terminando con la Argentina. Ya no queda más. Nada. Simuladores. Hablando de gente que quiere terminar con la Argentina, Navarro llamó al peronismo a presionar a la justicia. Habló de la proscripción de Cristina y dejó en claro que Cristina es candidata. Simuladores. Mirá. Cristina puede ser candidata y debe ser candidata. Porque es la única que puede generar ilusión en un pueblo que está desilusionado, que está triste, que está angustiado. Cristina está condenada políticamente. Y una proscripción política se rompe haciendo política. ¿Qué es romper la proscripción? Es hacer que Casación y la Corte no se banquen con validar ese juicio payasesco. ¿Y cómo se hace eso? Acumulando políticamente. Lo que hay que hacer es que todos los gobernadores, todos los intendentes, todos los sindicalistas, todas las organizaciones sociales, cada uno de los miembros del peronismo presione y deje bien claro que el peronismo no va a ser cómplice del Lofer para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Con la proscripción de Cristina perdemos todos a romper el acto el 11 de marzo, a apoyar a Cristina y a lograr políticamente el objetivo que tiene que ser el más claro y el más concreto para todos. Cristina, candidata. No, te digo, no se pueden creer, o sea, Cristina, candidata, hagamos quilombo, rompámosla toda en el acto, o sea, mirá en qué están preocupados, si Cristina hablaba también y las abuelas y las madres, no dijo nada de Rosario, no les importamos porque son unos simuladores. Ahora, Alberto Fernández le pasó, bueno, en off, le conversó que iba a terminar con 20 años y que ya dimos, ¿qué hizo Navarro? Se lo reenvió a Cristina, o sea, no se puede confiar ya en un off, es un off barra on. ¿Cuánto chamuyo para la gilada, simuladores? Tenemos un gobierno donde los pobres van a comer a los comedores. La gente se defiende de la inseguridad sola. ¿Para qué joraca los queremos a estos simuladores si nos tenemos que defender solos? Y yo me preguntaba anoche mientras preparaba esto, digo, estos tipos no nacieron en cuna de oro, eran todos unos ratones muertos de hambre que todo lo que tiene gracias a nosotros y a la nuestra, por un ratito no se podrán poner y recordar esas infancias pobres para tener empatía y sentir algo por la gente en la Argentina que la está pasando tan mal, cínicos simuladores. Cristina en Río Negro, hegemonía o consenso. Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y fondo monetario internacional, crisis de deuda y fragmentación política. Mientras este país es un polvorín, la condenada mechera te da clases en la universidad. Laburá, Cristina, es tu gobierno, dejate de joder con las universidades, andá y laburá, andate a Rosario, en vez de Alcalafate. Tu agenda propia. La agenda de Cristina, dos puntos, su ombligo, simuladores. La gente está como el culo, Cristina, por si no lo sabés, te lo cuento. La están pasando mal. Esta conferencia de la mechera va a ser un día después que los jueces den los fundamentos de su condena. Simuladores, me hice y te hice un multiple choice. Cristina, la mechera, seguirá con la mentira de la proscripción, dos. Cumplirá su palabra y no será candidata a nada o tres. Buscará continuar con los fueros, simuladores. Sacá tus conclusiones. Hablando de simuladores, este es el rey. Es el panqueque más venido. Mirálo a Massa diciendo que... Quiere un presidente que se anime a declararle la guerra al narcotráfico. Al narcotráfico. Quiere un gobierno que luche contra la inseguridad. Claramente Massa no es ese candidato. Simuladores. Yo quiero un presidente que se anime a declararle la guerra al narcotráfico. Y que apoye un programa que se transforme en política de Estado. Yo quiero un presidente que se anime a declararle la emergencia de inseguridad a todos los centros urbanos de la Argentina. Para que los rosarinos, los mendocinos, los cordobeses y los que vivimos en el Gran Buenos Aires, veamos al presidente ocupado en involucrarse en la lucha contra la inseguridad. Yo quiero un presidente que se anime a levantar el cepo, a eliminar el impuesto a las ganancias, a eliminar desde el primer día las retenciones a las economías regionales, al trigo, al maíz, al girasol. ¿Sioli puede a priori garantizar esto? Se tiene que animar a sacarse de encima del kirchnerismo. Se tienen que animar a sacarse de encima del kirchnerismo. Decía que Sioli tenía que sacarse de encima del kirchnerismo. Y ahora es socio de los K. Y solo va a ser candidato a presidente si la mechera lo decide. Esta música, esta canción, les queda perfecto. De paso, escuchamos Piazola un poquito, entre tanto elegante, un Piazola, ¿sabés cómo? Garpa, ¿no? Decía, antes se hacía el opositor y ahora es el mejor alumno de Cristina Fernández de Kirchner. Maza, el ministro más elogiado por los medios y por los K. se va a ir con más inflación y menor actividad que Guzmán. El ministro que sí había sido criticado por todo el gobierno, por toda la gente y mucho más por el kirchnerismo, para el núcleo duro del kirchnerismo. Simuladores. Sergio Maza promete que en abril arranca el dólar Malbec, como si nos faltaba un dólar, y pide a cambio que las bodegas mantengan buenos precios en el mercado interno. Mamita. La única solución que se le ocurre al ministro Manos de Tijeras es inventar un nuevo dólar, el Malbec. O sea que el mes que viene tenemos el dólar Malbec. Es impresionante la cantidad de dólares que tenemos. Más dólares que colores. Ningún país serio tiene tantos dólares. Esto es una vergüenza, son unos simuladores. Tampoco un país serio tiene un ministro de Economía que sea abogado. Simuladores. Hablando de truchos, mirá lo de Kicillof. Lo de Kicillof es hermoso. Ayer no estuvimos al aire, pero no podía dejar de ponerlo, porque caminaba por la alfombra roja de la mano de su mujer, que es buenísima, como si estuvieran yendo a buscar el premio de Darín a Los Ángeles. Con la provincia destruida. Simuladores. Con la provincia homeless. Aptra, muchísimas gracias Soy el gobernador con menos quilombos De la provincia de Buenos Aires Por favor, mirálos, mirálos Van como dos tortolitos, hermosa pareja Pero deberían gobernar Mirá, ¿de qué carajo se ríen? Se ríen de nosotros De verdad, no podés entrar serio Por lo menos aunque te cagues de risa de los bonaerenses Poné cara de que te importa la gente Sé un gran simulador, pero no Y al igual que Guado de Pedro No pueden dejar de tomar mate cuando hablan Es una cosa increíble No pueden esperar que termine el acto El discurso para tomarse un mate Son adictos a la succión Tienen que chupar algo, claro De tanto chuparle las medias a Cristina Si me equivocaba en esta De tanto chuparle las medias a Cristina Mirálo Es necesario chupándose un mate Igual que Guado el otro día Es una cosa que vos decís Paren, paren con la succión No les dieron chupete de chiquititos ¿Qué les pasó? Hablando de chupamedias Entra perfecto Víctor Humo Morales Se volvió loco Le metió una patada a la puerta y se fue Víctor Humo Morales Renunció hace cinco Bueno, en medio de un fuerte escándalo Él dijo que no Pero dice que le dían mucha guita en dólares Y los verdes no aparecieron Se calentó Portazo se fue a las miércoles Porque el tipo es comunista Pero no es boludo Dame la que me corresponde Simuladores Además Ya es difícil defender a este gobierno ¿No, Víctor Humo? Es muy difícil De a poquito se van rajando todos Le va a quedar Navarro Es tan trucho que seguramente ahora va y se exilia en Uruguay Hablando de ratas que huyen cuando se hunde el barco También Otro Sorpresivamente corren de la grilla de C5 Uno de sus periodistas más conocidos Es Iván Jabrosky Quien se quedó sin programa propio Aunque sigue como columnista político Bla, 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 bla Van quedando pocos ¿Qué cosas les estarán pidiendo para que ellos digan? Paso Hasta acá llegó mi amor por ustedes Si no mostrás que seguís siendo el mejor alumno del kirchnerismo Te vuelan de una patada en el culo Simuladores Hablando de simuladores Lo extrañaba Hizo de simular un arte Ahí lo tenés Al señor Alfajor Se hacía el Hola, tengo mucha conciencia social Ah, una lechuga a 180 pesos es un disparate Recordalo Hoy veo mucha gente preocupada Yo estuve el fin de semana en Jujuy Y la verdad que la gente está muy preocupada Preocupada con las tarifas fundamentalmente Con que no le alcanza muchas veces Y todos me piden ayuda, ayudame Hice un casting en vivo en la puerta del hotel En el lobby del hotel Venían a tocar la flauta, la armónica A bailar, a zapatear Pero fue hermoso, fue hermoso conocer a toda esa gente Gente muy necesitada Con mucha humildad ¿Te medís cuando hablás o cuando decís? ¿O tenés la precaución de decir lo que se te ha puesto? No, no, digo lo que me parece Pero es muy difícil Estamos en un momento y le hablamos antes de empezar esta nota Es difícil porque por ahí decís algo Y enseguida se malinterpreta El otro día yo te estaba escuchando vos en la radio el otro día Y me sorprendió que Estaban hablando que el precio de la lechuga estaba a 180 mangos Una productora y un productor hortícola de Córdoba De Santa Fe, no sé dónde estaba Y puse La verdad, escuchando al amigo Luis Novaresio en la red La lechuga a 180 mangos sin palabras Se armó un quilombo, pero impresionante Parecía que queríamos derrotar al gobierno La verdad que, no, al contrario Estaba medio como diciendo Qué locura pensar en 180 mangos ¿Quién la agarpa a 180 mangos? No, la verdad que la lechuga a 180 mangos era un afano Pero ahora cuesta mil Cuesta mil Ahora te vas a comprar la lechuga Te está comprando, no sé Ahora la lechuga está a mil mangos Pero él te muestra una picada premium Que tiene con jamollito crudo y queso brie Es un simulador Chantún Mírate Me gusta hacer las picaditas No ¿Puedo mostrar? Sí, sí, totalmente No, miren el trabajo Acá tenemos queso brie Brie con blue Acá tenemos unos salames que trajo el Tierra de regalo Muy buenos acá Acá son unas olivas muy buenas con ajo Unas popofitas que son muy ricas Acá los pancitos Acá tenemos un queso brie de cabra Amoncito crudo Acá tenemos un queso rellenito cortado Así bien finito para comer Falta una feta ahí Y acá vamos a poner una fetita más de jamón mucosido No, esa fui yo que la probé Qué grosa la pica Che, estoy viéndole falta el salchichón primavera Qué chanta, quiero qué chanta que son simuladores Tienen tanta guita y están tan al pedo Que ahora como no sabe qué hacer está aburrido Hace o TikTok o Instagram en vivo Y muestra los adornos que tiene en su casa Y dice que no sabe bien para qué sirven Simuladores, míralo Cinco cosas de mi casa que no entiendo muy bien qué son Pero están acá como elementos decorativos Y no tengo ni la más remota idea de qué carajo es Por ejemplo, que está acá O lo uso como cenicero No sé si pone flores No sé si pone una caramelera No sé si poner la papa frita cuando hago una picadita Esto no sé realmente qué es Me gusta cómo queda en la mesa Pero no tengo ni idea Esa es una La segunda cosa que no tengo ni la más remota idea que es Son estas dos cajitas Que son divinas, todo bien Es una canastita que no me da Pongo una vela Pero no sé si da para la vela Y esta es otra también que nunca hemos puesto flores Las flores están ahí Y digo, ¿qué es esto? Pero sigue estando Dos Vamos a la tercera La tercera es este centro de mesa Que nunca le hemos puesto nada Porque me parece medio espacial No sé por qué Como de la NASA No sé qué La garompa es esto Pero bueno Está acá siempre en medio de la mesa y queda ahí Tercera cosa La cuarta cosa es esto Es algo, un adorno medio raro No entiendo muy bien qué es Y la quinta cosa es esta manito La manito negra Muchas veces yo le pongo los dedos así Otras veces pongo, qué sé yo Hago, por ejemplo Me ha pasado de hacerle así Un fuck you ¿Entendés? Mete tres goles San Lorenzo Y mete así Rara La mano rara Y estas cosas que yo les mostré a ustedes ¿Para qué las usarían? A ver Ayúdenme por favor El florero El florero El florero te lo puedo recomendar El otro cosito es muy grande No se me ocurre Pero la verdad Esto es real pedo, Marcelo O sea De la lechuga 180 A esto ¿Entendés? Un simulador Mirá, mirá En el país no pasa nada No hay quilombo con los narcos Nada El tipo dice Tengo una mano Que hace el fuck you Qué vergüenza, ¿no? Porque hablando en serio Qué vergüenza Ah, pero la lechuga Ah, pero Macri Simuladores Ya converso con Luis Juez Pero antes tengo la buena noticia del día Faltan exactamente Doscientos Se está riendo, Luis Doscientos Setenta y nueve Días Para que se vaya Bueno, ya me voy a conversar con Luis Juez Decíamos hoy Y también con Leuco Cuando me daba el pase Que quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba Ya lo sabemos En Córdoba también es tremendo El narcotráfico Lo que pasa con el narcotráfico Así que vamos a conversar De todo eso Y mucho más con Luis Juez Y arrancamos de esta manera Uno se resigna Porque la justicia, digamos No está presente en los barrios Estamos pendientes de Dios Porque que nos guarde y nos protege Dios En Rosario no tenemos intendente No tenemos gobernador No tenemos presidente Escucha y manga de Chile Van a tener que devolver las cosas que sacaron adentro de la casa Toda esta balita Van para ustedes Van para ustedes Van a tener que devolvan las cosas Lo que se ve es una cosa muy gráfica Son situaciones que no se pueden sostener más Tenemos que ser hijos de narcos para que nos protejan en la puerta de la casa Entiendo que Rosario nos necesita Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes He dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales Hasta alcanzar en esta cata Los mil cuatrocientos efectivos disponibles para los gobiernos Que le damos a todo plomo Buenas noches Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Iba viendo tus caras entre el monitor, Charlie, mi cámara y todo Mientras íbamos hablando Tragicómico total Ahora, estar matando un montón de gente Hoy te escuchaba decir Que es impresionante también el narcotráfico En tu provincia, en Córdoba Y que sos gobernador, vas a dar pelea Pero antes de meterme con eso Mañana va a Aníbal Fernández a hacer circo A hacer algo en serio ¿Les importamos de verdad? ¿Se acordaron después de tres años Que están los narcos instalados en la Argentina? Le equipamos un huevo, ¿no? Yo siento que más que simuladores son sinvergüenza Creo que hay 60 muertos En Córdoba llevamos 22 lo que va del año Todos también por ajuste de cuenta Todas cuestiones, casi todas vinculadas con el tema del narco Acá 66 homicidios en 65 días Más homicidios que días Para que el presidente haga un anuncio de esta característica Para después de negar sistemáticamente Que eso existía Y echarle la culpa al gobernador Y el gobernador y echarse una culpa ahí Que la política La verdad es que siento que les importa Este es un flagelo que se replica En serio, ustedes están mirando Rosario Pero quiero decir El conurbano está en el resto de las provincias Córdoba sabemos En todo el país De punta a punta De esto la política no quiere hablar No Vos viste que los tipos Bueno, pero a ver Hay una complicidad importante No, pero este es el tema Este es un tema Es el tema Este es un tema Yo hoy estaba en el Senado Dije, bueno Este es un buen momento Para que el presidente nos llame Nos convoque, nos mande un proyecto de ley Para armar una agencia nacional de seguridad Donde podamos juntar todos los organismos federales Fijar una política Unificar un discurso Una conducta y un accionar Es que debería ser así Pero no es Porque son 20 años de kirchnerismo 20 de kirchnerismo 20 de narcotráfico Y Cristina hablando de las abuelas O madre de Plaza de Mayo Es el único tema que tiene Y recordarlo a Néstor Yo lo digo con todo respeto Este tema se está llevando puesta a la sociedad Porque si el pibe no entró En la cadena de comercialización En la actividad industrial Que genera la actividad terriblemente lucrativa El narco Se convirtió en un drogadependiente Para una cosa Para la otra El Estado no te ayuda No te asiste Ahora, Cristina Fernández La vicepresidenta Que no se hace cargo de nada De lo que pasa en la Argentina De nada Y mucho menos de las tragedias Hoy hablaba Del off Barra on De Alberto Fernández Que quería terminar con 20 años de kirchnerismo Y lo contó Navarro Digo Ella está en esas cosas En su impunidad En su agenda Que es el ombliguismo absoluto No en las cosas que nos importan Entonces hay que pensar Que de verdad son cómplices Luis Si no De otro modo correcto ¿Qué pasó? Nadie sabe Quién disparó la casa El supermercado de Messi Nadie lo sabe Nadie llamó para dar sus condolencias A la familia El chico que mataron ayer No les importa nada Es un circo Lo que va a hacer Mañana Aníbal Fernández ¿Por qué nos bancamos esto así? Si sabemos que nos están mintiendo Bueno, pero bueno Esta es una Una reflexión Que debemos hacer En profundidad ¿Por qué somos tan tolerantes Ante semejante actitud De desinvergüenza? ¿Por qué tenemos Esta conducta Condescendiente Con tipos Que sabemos Que son unos bandidos? ¿Por qué nos bancamos? ¿Por qué los volvemos a votar? ¿Por qué le volvemos A dar oportunidad? ¿Por qué somos capaces De creer Que van a cambiar Que van a ser distintos Que nos van a ofrecer Otra cosa Cuando vos sabés Que son mentirosos Que son chantas Lo que pasa Que se está yendo Jacobo, vos tenés una placa Pero se está yendo La vida de un montón de gente Que la gente tenga que ir A derribar un búnker Es una tragedia Si lo puede hacer la gente ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa desafiar Un búnker en un barrio? Nos están amenazando Que lo van a salir A matar a todos Casi te digo Buscar tu propia condena Y la de tus propios familiares Porque esto funciona así Porque es la ley de la selva En el estado puro No te estoy hablando De algo que no conozcas Hace 34 años Que ejerzo la profesión En el derecho penal Entonces te quiero decir Si el papá Y los amigos Y los familiares Terminan tomando esta actitud Porque la policía No se anima a entrar al barrio Porque no ven Que la justicia vaya a llegar Porque saben Que el narco Está allá adentro Y saben Estamos en el peor de los mundos Esta es una realidad Y uno no pretende Sobreactuar Sobre una situación Que a la gente duele Pero la verdad Esta es la realidad Hay que ponerla arriba de la mesa Por eso decíamos Rosario Córdoba El país entero El conurbano Tenés una placa Jorge La podés leer por favor La contás El punto El punto Luis Es que hay una opinión pública Que está enterada de esto Hace muchísimo tiempo Yo esta pregunta Que les voy a mostrar ahora La vengo haciendo Desde el año 2011 Y los números No se mueven Son absolutamente estables La pregunta dice así Fuerte Y al medio Dice ¿Usted cree Que la policía La justicia Y la política Están asociadas Al narcotráfico? No estoy preguntando Si se hacen los boludos Si miran para otro lado Si no saben qué hacer Pregunto si están asociados Y entonces El 71% De la gente Dice que sí La policía El 66% Lo dice respecto De la justicia Y también Otro casi 66% Lo dice de la política Hay una parte Que dice No sé Que es la parte gris Y nadie dice Que no están asociadas Que es el rojo Entonces Hay una opinión pública Que se dio cuenta De esto Por lo menos Desde el 2011 Para acá Y que le está demandando Esto A la política Y la política Es la que se hace La pelotuda Y no lo puede resolver Vivi Dejame hacer un comentario más Van a mandar los gendarmes A Rosario Ahora vos te diferencias Pero perdón Vos te diferencias Pero sos político ¿Qué pasa cuando escuchás Lo que dice Jorge? No, me da por las bolas Porque yo Con los políticos Con la política En el 2011 Nos animamos a plantear Este tema Y en el 2011 Enfrentamos Para ¿Conocés políticos narcos? Conozco Conozco narcos Bancando la política Financiando campañas electorales La conozco Y la he denunciado O sea A ver Digo Esto que dice Jorge Que es absolutamente cierto ¿A quién denunciaste? Contame a quién denunciaste Sin embargo La gente los volvió a votar ¿Cómo hace para estar 24 años En mi provincia? ¿Cómo hace? El otro día En Córdoba En Córdoba Condenan al jefe La barra brava De un club de fútbol De San Francisco Deportivo Belgrano de San Francisco Y condenan al presidente Del club Por tema narco ¿Qué pasó con esas Escuchas telefónicas? ¿Cuántos dirigentes Políticos se mencionan En esa escucha telefónica De muchas horas? ¿Cuántos? Y esos tipos Están en el pedestal De la política Y la justicia Se encargó De que eso quedara ahí Y bueno Reduscamos exclusivamente El tema de la condena Al presidente del club Y al jefe La barra brava Esto existe Vivi Hay que decirlo Lo venimos diciendo Lo que pasa Que claro Es tanto el temor Que te meten Es tanto la cuestión Que te rincón Uno tiene familia Tiene hijos Anda por la calle Con total tranquilidad Manejándose solo Yo voy a la cancha Solo con mi hijo Y los amigos O sea digo Pero esta es una realidad Ahora cuando dicen No la política A mi me duele Porque yo hago política Y sin embargo Vengo denunciando esto Fui intendente de Córdoba Intendente de Córdoba De la política Y del Estado De combatir Olvidate Venezuela Colombia México Son claros ejemplos De como De como el narco Se mete en el entramado social Como Nosotros Pero Aníbal Fernández Dijo que ganó Ganó el narco Dijo Aníbal Fernández Que ganó los narcos Al día siguiente Dijo que estamos haciendo Las cosas bien Y mañana va ¿A qué va Y qué va a decir mañana El ministro de seguridad En Rosario Si ganaron los narcos Dijo él Lo dijo él No lo dije yo Pero Vivi El tema es mucho más profundo Perdón Y la semana pasada Dijo que era Al pedo ir a Rosario Y ahora va a Rosario ¿Por qué? Vos tenés que fijarte Si va a tomar medidas efectivas O efectista Si va a tomar medidas efectivas Tenés que poner Los servicios de inteligencia A funcionar en esto En vez de andar despiando A ver qué hace Viviana Canosa O con qué editorial Va a salir a pegar O a ver qué hace tal político Lo único que les importa Es mirar la tele Pero no sería bárbaro Que los servicios de inteligencia Estuvieran controlando eso Pero Luis Nos vamos a dar cuenta enseguida Perdóname este apunte Perdóname Viviana Se trata de mandar las fuerzas A Rosario Y hay que mandarlas Con la orden correcta Porque también Las pueden mandar Hacerse los pelotudos Y no hacer nada Se trata de mandarlos Con el apoyo material Porque los pueden mandar En pelotas Cosa que ha sucedido Muchas veces Se trata de mandarlos Con el apoyo político Y se trata también De que haya una justicia Un fiscal Que también le ponga Las bolas A lo que hay que hacer Porque si no No pueden entrar A la casa de nadie Por ejemplo No pueden allanar nada O no pueden detener a nadie Que esté en un domicilio Entonces A partir de mañana Van a mandar 140 tipos Que van a estar pintados Al óleo O La otra opción Es que vayan en serio Y si van en serio Se va a anotar Porque va a haber Un cilombo de novela Bien, bien Jorge ¿Qué van a hacer? Repáramelo de Dilma Pero si hace meses Que está parado En la comisión De acuerdo Los pliegos De los funcionarios Judiciales Para designar Rosario Porque el Senado Solamente funciona Para tratar Los temas de Cristina Esto que dice Jorge Que es absolutamente cierto Por eso te dije Podés tomar medidas efectivas O podés tomar medidas efectistas Si son medidas efectivas O efectistas Donde vos querés mostrar Que hacés Pero no hacés Absolutamente nada Vos podés poner 5.000 efectivos policiales De la Policía Federal Antinarcóticos Podés ponerla toda En Rosario Ahora es como dice Jorge Si eso no es parte De un plan De la justicia Previo Que los servicios De inteligencia Detectaron Dónde están las células ¿Cómo hay que operar? Perdón Luis Es que no hay plan Porque el plan Lo resolvieron hoy En la pandemia No tienen un plan económico No tienen un plan En plandemia No tienen nada Pero Dilma lo hizo Y no vamos a decir Que Dilma es de derecha Pero Dilma lo hizo En Brasil con las favelas Esto se podría hacer acá Míralo por favor Luis Ya estoy sin munición Así atacaba el ejército De Brasil Pero hay lo que hicieron Arrinconar los narcos En la favela También digamos Contemos una historia Como el tema Lo que hicieron Es sacarlo De los lugares turísticos Y arrinconarlo en la favela Porque el combate Contra el narco Es mucho más profundo Ahora si vos lo querés Situar solamente En un lugar En un epicentro Donde decís Bueno están en la favela Si va a la favela Va a tener quilombos Pero acá abajo Más o menos garantizamos Bueno es lo que pasa También es lo que pasa En México Te garantizamos el golfo Bueno acá vos querés Turistas Acá no hay problema Ahora han tenido Algunos quilombos Pero no te metas En algunos lugares complicados Pero a mí me han contado A mí me han contado Intendente Intendente que le dicen Acá no vendas Andate allá Andate del municipio Del otro Que recontra transa O sea Es la verdad La decisión del Estado De la política Decís señores Acá no Busquen cualquier lugar Del universo Acá no Los vamos a combatir Los vamos a cagar a palo No van a tener lugar No van a poder comercializar No van a poder Ahora no van a poder Generar Con sus dividendos No van a poder bancar Sostener Porque aparte de eso Hay toda una estructura Económica que lava dinero Perdón Buscame la placa esa Que leí antes En mi editorial De Aníbal Hablando de la transa El narco Que lo describe muy bien Argentina se retiró Del GAFI El GAFI Un organismo Que investiga El lavado de activos Y particularmente Los que lavan Particularmente Los que lavan Narcotráfico Trata de personas Y el tema De venta de armas Y nosotros nos retiramos Para no dar un solo informe Porque creemos Que tiene que ver Con los derechos humanos No andar alcahueteando Y sin embargo Eso es fundamental Porque el entramado económico Es más importante Que el tero O el tipo Que te está cortando la merca O el tipo Que la está cocinando El entramado económico Que es lo más poderoso Que financia campaña Que banca Que lava dinero Que construye el edificio Que sostiene campaña Se puede alguien Ya te dejó Javi ¿Se puede alguien resistir A que no le banquen Una campaña de los narcos? Porque la deben tener toda Te la ponen toda Te garantizan ¿No? Yo tengo ¿A qué tiene uno? ¿A qué tiene uno? Yo puedo ganar o perder Pero a mí no me va a venir Vos a decirme Lo que yo tengo que hacer O dejar de hacer Porque me va a bancar La campaña electoral Entonces es así Decirlo Como te bancaron ¿Cómo te bancaron la campaña? ¿Cómo se devuelven Esos favores? Claro Esos favores se devuelven Con todo Está pasando ¿Cómo quiere que se devuelva Un favor en el Estado? Si no entregando Una licitación Una concesión La vista gorda Haciéndote el boludo Dejándolos caminar Liberando la ruta Permitiendo determinados horarios ¿Qué harías vos en Córdoba? ¿Qué harías vos en Córdoba? Yo los voy a cagar a patadas Y lo saben ya Vayan sabiendo ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para cagar los árboles? No, vos tenés que actuar Con inteligencia Por lo pronto terminar Con esa idea Del narcomenudeo Donde las provincias Dijeron No, el narcomenudeo No vamos a hacer cargo Vos necesitas tener Una agencia Que combata el narco En todos sus estamentos Necesitas tener Una organización judicial Que esté dispuesta A llevar adelante Esta disputa Necesitas que la política Te acompañe en esto Y no estemos sacando ventaja Necesitas no solamente Darle los fierros Para que la policía Pueda actuar Para que la federal Pueda actuar Para que la inteligencia Pueda actuar Sino también darle El sostén judicial Para que si el tipo Puede intervenir Y mañana no se quede Sin carrera Porque en este país Te terminan Es más rápido la condena Para el policía Que actúa Que para que el narco Que delinque Esa es la realidad La argentina Siempre del lado del delincuente Siempre Entonces Entonces Usted se te imagina Es como decir Vos esto lo tenés que planificar Y tenés que convocar A todo el mundo Y tiene que ser Una política de Estado Para que nadie tenga Por eso ya me estoy imaginando El papelón que va a hacer Mañana Aníbal Fernández Alberto Fernández Que hoy se le ha compungido A decir Bueno vamos a mandar A alguien allá Y al ministro ¿Qué va a decir Aníbal Cuando de verdad Dijo que ganaron Los narcos Te escucho La nariz Sí Luis A ver Primero pusieron Una antropóloga A cargo del Ministerio de Seguridad Sí sí Que recomendó Que Messi Y Arbe Exactamente Sabina Frédéric Después lo pusieron Aníbal Fernández Que es como poner Al zorro A cuidar El gallinero Es evidente Que al gobierno No le interesa Ni la inseguridad Ni el narcotráfico Al ser viví Toma un concepto Y lo voy a retomar Porque decía Esto es narco Kirchnerismo Claro El kirchnerismo gobernó De los últimos 20 años 16 Y justamente Este problema Tiene por lo menos 20 años Ahora el gobierno Viene a emparchar Con una serie de medidas 20 años De desatender Y de ser cómplice De este problema Cuando sabemos Que el 80% De los crímenes Se encargan En las cárceles A los cuales El kirchnerismo Dotó de celulares Y de conectividad ¿Hasta qué punto crees Luis Que el kirchnerismo El gobierno Es cómplice Del narcotráfico? No, no tengo ninguna duda Lo conozco el tema Lo conozco Si vos tenés Un secretario de Derecho Humano Más preocupado Por los celulares De los detenidos Que por la situación Por la conexión En las cárceles Aparte no hay mejor lugar Para planificar un hecho delictivo Que desde la cárcel Totalmente Tan cómodos Tranquilos Si vos tenés los instrumentos Tienés las herramientas Desde ahí ¿Quién te va a joder? Estás con un nivel De protección increíble ¿Quién va a sospechar? Ahora Digo Si vos no sos capaz De establecer Que el Estado Tiene que poner límite Y le pone límite Al ciudadano Que cumple con la ley ¿Te imaginas? No vas a tener vos La posibilidad De tener los huevos Suficiente Para poner el límite El delincuente O sea Yo digo Estas cosas son básicas Y no te estoy hablando De algo que no conozca Te digo Esto es un tema Que el Estado Bueno Pero como no queremos Motines Saber lo que hacemos Permitimos que el servicio Penitenciario Actúe de determinada manera La droga por ahí Es más fácil La llevan los parientes Pero el celular Es la herramienta Más importante Es el arma Más importante Ahora mira lo que Tiene que estar soportando La gente a la que ayer Le mataron a una criatura Las amenazas De estos tipos Dicen que desde la cárcel Mira A todos plomo O sea Yo te juro Hoy la gente Mucha gente Daba su testimonio A los José de Ser Somos más viejos De espaldas Que es una cosa Que ya no existía En la televisión argentina Que alguien hable De espaldas A una cámara Y hablaban de espaldas Por eso Y encima Tenés que recibir Esto cuando te mataron A tu hijo Y bancarte Que te van a matar A vos también ¿Cómo hacés vos Para superar el miedo Que te genera Ver a un delincuente Mostrándote un arma En los 9 milímetros Diciéndose Que todos esos fierros Que tienen ahí Todos esos plomos Son para vos Si el Estado No te protege Y aparte sabés Que son capaces De hacerlo Si tenés la certeza Que gran parte del Estado Por acción o por misión Es cómplice De lo que está pasando Entonces te das cuenta Que estamos en un problema En serio Que tenemos una gravedad Institucional Que supera Cualquier discusión partidaria Yo te juro En este tema No quisiera tener discusión A mí no me importa Tres pedos la grieta En este tema No me importa Como piensen Este es un tema En que debemos estar Todos juntos Pero a mí sí me importa Porque mirá a Kicillof Que lo veíamos recién Desfilando por la pasarela Con la alfombra roja Y de su mujer Mirá lo que piensan No solo del narco Sino del narcomenudeo Lo sienten como una opción Como una fuente laboral Para los pendejos Adolescentes Que ganan más Siendo y haciendo Narcomenudeo Que laburando de mozos Mirálo Si vos haces Despenalización de algo Tiene que cumplirse Y hay que tener Una capacidad de implementación Sí creo que el problema El problema No es perseguir Al pequeño consumidor Seguramente Me parece que eso Sí Sí tengo noticias Por ir a Los barrios El otro día anduve en Morón Que con la pérdida De empleo que hay Obviamente Aumenta Me lo contaba Un Me lo contaba Un cura ¿No? De ahí Del barrio Hablo del barrio Carlos Gardel ¿No? Me lo contaba Que bueno Que ahora Hay gente Que se dedica A vender droga Porque se quedó Sin laburo Bueno Pasa En mi ciudad Rosario Pasa igual Bueno Entonces vos fijate Y perseguir a ese Obviamente Es un delito Y hoy está prohibido Y no es legal Pero me parece Que no pasa Por ahí el fenómeno El ministro de seguridad Dice que ganó Los narcos Y el gobernador De la provincia De Buenos Aires Donde ya la droga Está recontrametida Defiende El narcomenudeo Como una opción laboral Claro O vendés sabón O narcomenudeo Pero bueno Pero te das cuenta Si vos tenés un imbécil Que dice que eso Es una salida laboral Que lo es Que lo es Porque en definitiva Desde los 14 años Pero es el gobernador De la provincia De Buenos Aires Tienes que plantearte Otro horizonte Otras comunicaciones Otro objetivo Bueno Podés tolerar Y blanquear Que el tema Del narcomenudeo Sea una salida laboral Porque la situación Económica está difícil Entonces En vez de hacer una changa Vos mandás a tu hijo De 14 años A hacer de tero O a repartir la merca O sea Y vamos a tolerar Que eso sea así Que pase naturalmente Y que nadie Se ponga colorado Vos tenés una realidad Que se replica A lo largo y a lo ancho Hacemos un corte Luis Seguimos con Luis Juez conversando de todo Ya venimos No te vayas Entra en lanación.com El valor de entender Lo que pasa De lunes a viernes A las 21 Más Nación Pablo Rossi Y Luis Majul En La Nación Más Hola Bien Que buena que está la casa Los felicito Gracias Y tiene alarma ya Si Si Apenas llegamos La contratamos Podríamos hacer lo mismo Con CeroVision No se puede robar Lo que no se ve La alarma antirrobo Exclusiva de Berisur Llama al 0800 222 4015 O calcula en Berisur.com.ar Llega el estreñimiento Cuesta moverse Y parecemos estatuas Obras de carne y hueso Como él Que no es el pensador De Rodini Pero tranquilos Con Ciruelax Con Ciruelax Llega el relax Que el estreñimiento No te transforme En una estatua Probá Ciruelax El laxante De origen natural Que te dará El relax Que necesitabas Relax Con Ciruelax Gran Corte Nueva presentación Para un vino único Que nace de la combinación De 7 varitales tintos Los Haroldos 80 años De tradición vitivinícola La llegada de la menopausia Es natural La mejor manera De aliviar sus síntomas También Tambi Milis o Flagonas Es la línea experta En ayudarte A aliviar naturalmente Los síntomas De la menopausia Con todos los beneficios De las isoflavonas De soja Tambi Milis o Flagonas Tan natural Tambos Llegó Betson A la Argentina En Betson.bet.ar Disfruta lo mejor Del casino online Elegí entre más De 400 juegos Y divertite jugando Ruleta y Blackjack En vivo Además retira Y deposita tus ganancias Directamente En tu cuenta bancaria Registrate en Betson Y empieza a jugar Con un 100% De bono de bienvenida Betson Tu sitio de apuestas online Un comprimido diario Millones de cabellos Fuertes y sanos Llegó Aminoterapia Advanced Un tratamiento superior Único 2 en 1 Anticaída Más fortalecimiento Y crecimiento Potenciado con hierro Nuevo Aminoterapia Advanced El único Anticaída 2 en 1 De Aminoterapia Número 1 En recomendaciones médicas Ya llegó Más ofertas Hasta el miércoles 8 Aprovecha 70% En la segunda unidad Del más En perfumería y limpieza 3x2 En ropa interior Para toda la familia Y no te pierdas El 50% En indumentaria escolar Para niños y niñas En hiper chango más Y chango más Pagas menos Y llevas más Aprovechalo también En másonline.com.ar Framintrol es resveratrol suizo De máxima potencia Que ayuda a reforzar Tu sistema inmune Y a proteger tu corazón Tus huesos Tus músculos Y tu memoria Del paso del tiempo Framintrol Para comenzar a mejorar Hoy tu calidad de vida Renovate de felicidad Energía Y sueños En Somier Center Aprovecha 60% off Y cuotas En colchones Somiers y divanes Contamos con asesoramiento Personalizado Y envío gratis A todo el país Vení Descansa En Somier Center La llegada de la menopausia Es natural La mejor manera De aliviar sus síntomas También Tanbimil Isoflagonas Es la línea experta En ayudarte a aliviar Naturalmente Los síntomas De la menopausia Con todos los beneficios De las isoflavonas De soja Tanbimil Isoflagonas Tan natural Tan luz La actitud Es la que hace la diferencia Nissan Kicks Activa tu actitud En estos pocos segundos Que nos quedan Luis Vos gobernador De la provincia de Córdoba De Loredo Intendente Decían Candidato A vice De Patricia O intendente Vio una promo Una publicidad Que se está abrazándose Para poder combatir en serio Para poder ser una opción en serio Vamos a ser lo más competitivo Que podamos En eso tenemos un acuerdo De caballeros Vamos a hacer lo que tengamos que hacer Para ofrecerle a los cordobeses Después de 24 Casi 25 años Lo más competitivo Que se puede tener Nos vamos Y gracias A tu amigo Que me trajo la remera Queda sexy Dormir con esta Hasta mañana Gracias por acompañarnos Para que tenemos En la madre Gimmi, gimmi, gimmi Todo el poder So I can come around To joder